Hola amigos ¿Cómo están? En el video anterior, síntomas de que algo le pasa a tu intestino, estuvimos hablando de que aunque el estrés probablemente no sea el causante directo de los síntomas y de todos los problemas en nuestro intestino, sí que el estrés influía empeorando los síntomas. Hoy vamos a conversar sobre cómo afectan nuestras emociones a la salud y vamos a incorporar este nuevo elemento al análisis de lo que nos pasa cuando padecemos de alguna enfermedad o cuando tenemos sensaciones extrañas para bien o para mal, es un tema apasionante que da para mucho más así que estaremos conversando sobre esto en más de un video, en esta parte te pido que si aún no lo has hecho te suscribas y toques la campana para que te avises siempre que lance un nuevo video ya que este va a ser el número uno de esta serie y de inmediato comenzamos. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Síntomas de que las emociones afectan nuestra salud Normalmente la medicina convencional solo trata lo corporal sin embargo el área de las emociones puede jugar un papel muy determinante y es así como ya en algunos países que están más avanzados encontramos en una misma sede médicos convencionales que se juntan con médicos de la medicina alternativa para hallar la solución de los problemas de salud de quienes acuden a sus consultas. También hay muchos médicos que se complementan en sus estudios con otras vertientes como la medicina china, la medicina ayurvédica para ayudar de una manera más integral y más humana a sus pacientes ¿Por qué? Una persona puede acudir a una consulta por un problema físico como un dolor de cabeza que no se le quita, un dolor en la espalda que no lo deja en paz, problemas intestinales, taquicardias y realmente lo que tiene es un tema emocional que se está reflejando en su cuerpo físico, pueden ser problemas con los hijos, problemas con la pareja, el trabajo que no le gusta, un jefe que lo atormenta, alguna insatisfacción personal por no haber alcanzado algo, un duelo, algo que quiere decir pero que no es capaz de decir, la incapacidad de negarse o la necesidad de complacer a todo el mundo, de ser perfecto, de ser exitoso, porque de lo contrario no se es nadie, en fin muchos conceptos y parámetros de vida que muchos de ellos vienen de la infancia, de nuestras vivencias y que han dejado huella en nuestro inconsciente y somos seres tan inconscientes que cuando nos expresamos, cuando hablamos el lenguaje corporal es el más importante, es más importante que el verbal, se dice que lo que decimos en realidad el lenguaje corporal representa el 55%, el 38% es el tono de voz con el que lo decimos y el resto 7% son las palabras, de todo esto el 95% si no más es totalmente inconsciente, solo el resto es consciente. Aparte de esto hay tres aspectos fundamentales que al final determinan el cómo actuamos, cómo yo entiendo las cosas que me pasan, cómo manejo lo que me pasa y qué hago con lo que me pasa. Sobre todo lo que me pasa pienso es que yo tengo la culpa o pensamos algo muy común de escuchar en algunas personas como que todo lo malo siempre me pasa a mí o por el contrario pensamos que puede ser simplemente que las cosas pasan y que al contrario de lo que pensamos pues además le pasa a casi todo el mundo o que por ejemplo en una situación en que otra persona está actuando diciendo algo de una forma con la que no me siento a gusto, que me produce una sensación desagradable y en consecuencia me siento mal, podríamos pensar que eventualmente es la persona que tiene el problema y no yo o analizar la situación de una manera objetiva y ver cuál es la oportunidad que yo tengo de mejorar algo que no estoy manejando bien. Muchas veces las otras personas y sus actitudes son espejo de las nuestras y aquello que nos molesta del otro probablemente es lo que nosotros tenemos ¿Lo has escuchado alguna vez? Es así como puede sobrevenirnos una actitud más positiva frente a lo que nos pasa e inclusive empatizar con otras personas o situaciones que siempre algo nos van a enseñar y que nos permiten crecer, que nos dan experiencia y que nos permiten un mejor hacer. ¿Y cómo manejo lo que me pasa? Es decir ¿soy capaz o no de resolver el problema? ¿En qué parte del cuerpo siento la emoción que esa situación me está produciendo? ¿Me produce angustia y entonces me llevo la mano al vientre o me llevo la mano al corazón o me llevo la mano a la cabeza? De ahí hay una conexión evidente entre lo físico y lo emocional que puede afectar nuestra salud o nuestro bienestar, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. Hay trucos para minorar el negativo que algo nos pueda producir, por ejemplo la ligueta en tu muñeca que puedes alargar y soltar para que te pique y te saque de un pensamiento o puedes agarrar con una pinza a ese sujeto o a esa situación que te molesta o puedes imaginarte ridiculizándolo que ese ser, esa persona puede ser inclusive un insecto al que le tienes mucho asco, que tiene un disfraz gracioso y así le sacas poder o podrías guardarlo en una cajita para que no te moleste y taparlo, es decir, truco que te permita conectar con lo que te pasa en tus emociones y tus sensaciones para que éstas sean más positivas, generando buen humor manipulas lo que está pasando para hacerlo más manejable para ti y con el tiempo esto se hace un hábito y lo vas a hacer de manera natural. Luego de que te pasan las cosas ¿Qué sentido les das? Hemos escuchado eso que dice no es lo que te pasa sino qué haces con lo que te pasa, porque de pasar es que a todo el mundo le pasan cosas, la diferencia está en este punto clave. Generalmente al tiempo y cuando ves las cosas en retrospectiva pues te das cuenta de que lo que pasa o de lo que nos ha pasado no es tan grave o no puede traer cambios significativos a nuestra vida y mejor aún puede traer cambios significativos en las personas que podemos influenciar con nuestro comportamiento. Se dice que las personas que tienen estas cualidades tienen más recursos para estar sanas, le dan un sentido positivo y proactivo a todo lo que les ocurre en sus vidas. Hay una frase que escuché de una persona en una charla que me impactó mucho y que yo personalmente utilizo bastante cuando me pasan cosas y aunque no es fácil en todos los casos porque todo depende del manejo y las perspectivas que tú le das a esta situación, me ayuda muchísimo el decirme Ana cero drama porque es que somos muy propensos a dramatizar en exceso, a jorobarnos, a bajar los hombros, a arrastrar los pies por el piso, todas esas actitudes nos debilitan. Hay que tratar de enfocarse en buscar soluciones más que en el problema en sí, eso es más productivo y no te paraliza. Si tenemos que pasar por un duelo pues lo pasamos, lo sentimos, lo vivimos intensamente porque también hay que desahogar, eso es sano, eso forma parte de sanar y en un momento determinado pues ya decimos ¿y ahora qué hago con lo que me pasa? Esto es clave. Hay muchos conceptos que tomamos en la infancia y que están en el inconsciente pero que aún así y aunque pareciera que no podemos cambiar si puedes trabajar con ellos de una manera más consciente. Por ejemplo ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado tienes que ser el mejor, luego te vuelves perfeccionista y entonces nada te complace, nada es suficiente y no sabes delegar en nadie porque de todo desconfías, así que entonces te sientes abrumado o apúrate, gradúate para que seas alguien en la vida, entonces luego eres de los que se devoran la comida y se te sube la tensión, debes esforzarte en la vida para que valga la pena y entonces sufres estreñimiento, tienes que ser fuerte, entonces no lloras y te quemas por dentro cuando algo te pasa, te sube la tensión, controla tus sentimientos y entonces sufres de la tiroides porque no expresas lo que sientes, tienes que ser bueno y entonces complaces a todo el mundo y tú te quedas sumergido sin ser tú mismo por el miedo a decir que no, por miedo a no agradar a todo el mundo. Como estos hay mil ejemplos, cada sentimiento que tienes afecta alguna parte de tu cuerpo y lo que genera estrés emocional negativo puede causarte daños en tu salud física, al contrario también puede ser positivo, es un camino de doble sentido y yo te pregunto ¿tienes algún otro ejemplo? no olvides compartir estos vídeos y dejarme tus comentarios. Cada sentimiento afecta alguna parte del cuerpo, entre ellos el estrés especialmente si no llevas un estilo de vida saludable comiendo bien, haciendo ejercicio y aun cuando hagas las cosas bien las emociones ejercen un gran poder en nuestra salud. El estrés es parte de la vida, nos mueve, nos mantiene atentos ante el peligro pero cuando se sostiene por mucho tiempo puede producir o puede empeorar los problemas gástricos, puede producir hiperactividad, el síndrome de las piernas inquietas, el bruxismo que es cuando por ejemplo apretamos muchísimo los dientes en la noche. La medicina convencional suele tratar estos problemas con pastillas que sí que pueden en muchos casos pues aplacar los síntomas pero cuando estos tienen su origen en las emociones no resuelven el problema de fondo, así que esto se vuelve como un círculo vicioso que se puede ir complicando con el tiempo si no resolvemos la causa emocional. Me hizo mucha gracia escuchar a un experto de la medicina natural que decía que para el bruxismo que sufría una de sus pacientes el médico convencional pues le había prescrito una férula que efectivamente le había ayudado a evitar el desgaste físico mayor en sus dientes pero no eliminar el bruxismo, conversando con ella en su consulta se dio cuenta pues que era una persona que le decía que sí a todo lo que su esposo le pedía por complacerlo y que era lo que ella entonces hacía en la noche, lo que en realidad hacía era morder a su esposo con rabia, estas personas por tener contentos a todos los demás eventualmente no pueden crear un espacio vital que sólo sea suyo y en donde le dé igual lo que los demás piensen, esto no quiere decir por supuesto que todas las enfermedades o los problemas de salud sean causados por un aspecto psicoemocional pero sí que es una forma más integral y más profunda de tratar los problemas de nuestra salud física. Cuerpo sano y mente sana. Las emociones pueden afectar hasta tal punto en que te pueden poner enfermo y en el caso de que estés enfermo un cambio emocional puede ser que te retorne al camino de la salud, como dije antes es un camino de dos sentidos, mente sana y cuerpo sano lo que nos dice es que al estar sanos emocionalmente pues tienes más probabilidades de estar más sano físicamente. La enfermedad es un desequilibrio y estudios científicos han relacionado el estrés con la disminución en el funcionamiento del sistema inmunológico, el aumento de la presión arterial, así como la alteración de la química cerebral, los niveles de azúcar en la sangre y el equilibrio hormonal. Una cosa está clara, tus emociones importan y no pueden ser ignoradas por el sistema de salud. El sueño, el ejercicio, la buena alimentación, el manejo del estrés y una actitud positiva y proactiva frente a la vida, frente a lo que nos pasa, frente a las vicisitudes son parte de un estilo de vida saludable y debemos estar atentos. No olvides suscribirte y compartir este vídeo para ayudar a más personas, dale like si te gustó, no olvides tocar la campana para que te enteres de los nuevos vídeos. Espero que les haya gustado mucho esta primera parte de la serie sobre las emociones y su relación con nuestra salud. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo, un fuerte abrazo y hasta la próxima, pero recuerda que este canal no pretende sustituir a tu médico pero si pretende ser una ayuda para tu bienestar. Chao!